Este es el downtown de Cape Coral. Esta es la oficina de correos de Cape Coral. La vina de correos. Aquí están las oficinas públicas de Cape Coral. Aquí están las oficinas públicas de Cape Coral. Aquí está el correo, la administración, la licencia de conducir. Aquí está el alcalde. Este es el post office. Este es el downtown de Cape Coral. Aquí están todas las oficinas públicas. Está el alcalde. Toda la parte administrativa de la ciudad. Está la central de policía. Le hicieron nueve citas. Aquí se piden las licencias de construcción. Todas las vueltas de Cape Coral se hacen aquí en este edificio. Bueno, es la parte administrativa de este edificio, la parte, este es el hall, el primer hall de Cape Coral. La parte administrativa de Cape Coral. Aquí se hacen todas las vueltas oficiales de la ciudad. Aquí está el alcalde, está el consejo. Aquí está el alcalde. Ya yo ya estaba aquí en esta ciudad. Esta es la ciudad que tiene 170 mil habitantes, está en el Golfo de México, estamos a dos horas de Miami, a dos horas de Tampa, es una ciudad muy nueva, esta ciudad tiene más de 300 millas de canales que salen al mar, en esta ciudad se consiguen casas de 100 hacia arriba, de tres cuartos, dos baños, dos garajes, es una ciudad muy segura, los índices de criminalidad son los más bajos de Estados Unidos, tenemos canales navegables que salen al mar, que salen de la ciudad de Calo. Hey! Esto es una ciudad que es una ciudad de vivienda. La mayoría de la ciudad está para vivienda. El 80% de la ciudad es vivienda. Pero hay cuatro walmarts, hay 3 hondipos, hay centros comerciales, hay publis. Tiene canales navegables que salen. Aquí tenemos el teatro. Este es un teatro de Cape Coral. Y una sala de reuniones. Este es un salón de arte. Por eso este es el mejor momento para invertir, porque los precios son muy baratos. Aquí tenemos duples. Y se consiguen duples, se consiguen 170, 180, de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Estos duples tienen canal que salen al mar. Aquí vemos duples con salida al mar. Este es un canal. 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 nueve citas, son escuelas que se hicieron para una ciudad de medio millón de habitantes, esta ciudad apenas tiene 170 mil, 180 mil habitantes. Hay inmigrantes cubanos, colombianos, peruanos, brasileros, argentinos, de república dominicana. Esta es la gran mayoría de los inmigrantes, pero hay inmigrantes de todas partes del mundo. Hay mucho alemán, mucho ruso, mucho español. Esto es una ciudad muy cosmopolita. En Calcola se consiguen terrenos de ocho, nueve y diez mil dólares. Son terrenos de diez mil pies cuadrados o un cuarto de acri. Son terrenos donde usted puede hacer su casa. Usted puede construir su casa propia. Son terrenos que llegan a costar 50, 60 mil dólares. En este momento se consiguen ocho, nueve y diez mil dólares. Son terrenos de ochenta de pies de frente por ciento cincuenta de largo. Son terrenos de ochenta de pie. Son terrenos de ochenta de pie. es de las ciudades más nuevas de Estados Unidos y de la Florida aquí nunca cae nieve estamos en el mes de febrero de Nueva York está cayendo un metro de nieve y aquí estamos a pleno sol por eso hay muchas personas que vienen de Nueva York de Chicago, del Canadá huyendo del frío aquí tiene sol todo el año aquí todo el año va a haber sol esta es una tierra más tropical es la parte más tropical que tiene Estados Unidos aunque es la parte más abajo más parecida para los latinos a nuestra tierra cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo esta es la Pan Island que es la vía comercial de Cape Coral es la parte más comercial de Cape Coral aquí está Home Depot, aquí está Lowes, aquí está BJ, aquí está Publix aquí está Banco de América, está West Fargo, aquí está Lucky aquí están todas las empresas grandes de Estados Unidos porque esta es la parte comercial que se está desarrollando la vía más comercial que tiene esta ciudad que está en pleno desarrollo de la Pan Island si usted tiene alguna duda llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017 muchas gracias